Kit, necesito que vengas a recogerme. Todavía no hemos llegado a eso, pero si vives en Madrid y quieres llegar a casa por la noche cuando no tienes transporte público, o quieres hacer varias compras por el centro moviéndote en varios lugares donde no llega el metro o el autobús, o simplemente quieres evitar el transporte público y compartir coche de forma respetuosa con el medio ambiente, esta es tu opción. SID es una empresa de car shading o para compartir coche, cuenta con una flota de Renault Zoe, coches eléctricos por todo Madrid. La idea es que cuando necesites un vehículo saques su aplicación, busques coche, lo alquiles y lo conduzcas, así de sencillo, sin que te tengas que acercar a sus oficinas a presentar tu carnet de conducir, sin pagar fianza por utilizar sus coches, sin tener que recoger la llave del vehículo en ningún establecimiento y todo controlado desde tu móvil. Así es como se utiliza. Solo tienes que descargarte la aplicación Citi, que es gratuita tanto para móviles Android como para iPhone. Una vez que está en tu móvil y activas los permisos de ubicación, ya puedes empezar a usarla. Lo primero que ves en el mapa es tu entorno con la ubicación de los diferentes vehículos disponibles para alquilar. Así puedes saber cuáles están más cerca, pero también cuáles son sus características. El nivel de carga y autonomía, números de asientos o tarifas de alquiler. Por el momento todos los vehículos y tarifas son iguales, así que conviene centrarse en la autonomía para saber si suplirá nuestras necesidades de movilidad. Cuando elegimos uno de los vehículos empieza la tarea tediosa, registrarse vaya. Tan solo hay que facilitar datos como el nombre completo, el correo, el número de teléfono y una contraseña. Así creamos nuestra cuenta de Citi. Podemos activar o no el tratamiento de nuestra información con fines comerciales. Después confirmamos nuestro número de teléfono y pasamos a escanear el carne de conducir. Porque sí, necesitamos carne de conducir, claro. Basta con encuadrarlo evitando reflejos. Después hay que hacer lo mismo con nuestra cara. Y subir todos estos datos al sistema. Completamos los datos de dirección y por supuesto los datos bancarios. Y ya está, ya podemos reservar alguno de los Citi que se vean en el mapa. Eso sí, solo tienes 20 minutos para llegar hasta el coche. Si pierdes la reserva tendrás que esperar una hora para volver a solicitar ese mismo vehículo. No olvides activar el Bluetooth. Pues ahora que tenemos todo listo la aplicación, nos vamos a la calle a buscar nuestro coche eléctrico. ¡Vámonos! Puedes usar la propia aplicación de Citi para guiarte hasta encontrar el coche. Por el momento, Citi cuenta con toda una flota de Renault Zoe. Se trata de coches de 5 plazas con maletero que se mueven con electricidad, lo que significa que no emiten contaminación alguna. Puedes identificarlos por sus colores verde y blanco y por el distintivo Citi en el lateral. Una vez llegas a él, solo queda pulsar sobre abrir y comenzar viaje. Eso sí, tienes que activar la conectividad Bluetooth del móvil para poder abrir la puerta del coche. Y es que no necesitas ningún tipo de llave. Por cierto, debes reportar cualquier daño que veas en alguna de las partes del vehículo antes de comenzar la andadura. Dentro del coche vemos un salpicadero con el nivel de carga, la autonomía, el cuenta kilómetros y diferentes avisos habituales como el freno de mano. Los coches de Citi también cuentan con un navegador de a bordo, con una pantalla bastante generosa. No falta el aire acondicionado y todos los recursos de un coche actual. Por cierto, son coches automáticos, así que no debes preocuparte por las marchas. También tienes cables de carga para que tu móvil no muera en el trayecto, ya que tienes que usarlo para gestionar el alquiler del coche. Aunque en este caso concreto no eran cables demasiado útiles, todo hay que decirlo. En la pantalla podemos usar el navegador para que nos indique cómo llegar paso a paso a nuestro destino, aunque su pantalla táctil deja bastante que desear. Desde el ordenador de a bordo también podemos movernos por las emisoras de música, o conocer los datos de consumo de la conducción en el menú Driving Echo. En estos coches se ofrecen 5 plazas, así que lo de compartir viaje es una opción válida en los vehículos City. Y ahora que ya estamos dentro del coche y con todo listo, nos ponemos el cinturón de seguridad, arrancamos y nos vamos. Si no eres muy ducho en esto de conducir coches automáticos y eléctricos, City te lo explica a través de sus indicaciones, o en el manual que todos los coches tienen dentro de la guantera. En cuanto a las tarifas, City ha arrancado su proyecto sin cuotas de alta ni fianzas, tan solo se aplica a la tarifa estándar de 26 céntimos por minuto de uso, o un alquiler por día de 66 euros. Además cuenta con una tarifa llamada Standby de 9 céntimos minuto con la que podemos mantener el alquiler mientras no usamos el coche. Muy útil para disponer de él y dejarlo estacionado mientras hacemos compras, por ejemplo, y luego continuar con su uso. Y una vez que acabamos el trayecto, ya solo queda salir del coche y sacar todas nuestras cosas y finalizar el trayecto en la aplicación. Con ello el vehículo queda cerrado y disponible para otro usuario del servicio. No olvides valorar el trayecto y el servicio antes de cerrar la aplicación. Pues ya estaría, esto es todo lo que necesitas saber para empezar a moverte por Madrid con City. Ya sabes que si te ha servido este vídeo, nos puedes dejar un me gusta y aquí abajo algún comentario con algún otro truco, consejo o forma que tengas para moverte por Madrid de forma brata, económica y respetuosa con el medio ambiente. Nosotros nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao! Sin que te tengas que acercar a sus oficinas a presentar tu cara... ¡Hoté! 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 Gracias por ver el video.